La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 El Papa Francisco introdujo cambios en el proceso canónico para obtener la nulidad matrimonial El Vaticano informó que este martes serán presentados los dos motu proprio relativos a la reforma para las causas de declaración de la nulidad matrimonial tanto en el código de derecho canónico como en el de los cánonos de las iglesias orientales Aunque se desconoce en qué consistirán estos cambios se sabe que el Papa Francisco ha pedido en algunas ocasiones celeridad en los procesos de nulidad matrimonial así como que fueran totalmente gratuitos 3 noticias en el 3 El Dr. Jesús Férez Iglesias opinó que la razón fundamental del brote epidémico de dengue que afecta a la República Dominicana es el incumplimiento del presupuesto programado por el Ministerio de Salud para la prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores Férez, quien es pediatra infectólogo declaró que para el presente año fueron asignados 119.82 millones de pesos para este capítulo pero al mes de mayo solo se habían ejecutado 1.18 millones de pesos equivalentes al 1% de lo programado 3 noticias en el 3 A fin de protestar por el elevado costo de la gasolina el movimiento Somos Pueblo invitó a no echar combustible los martes El anuncio lo hizo la vocera de la organización cívica Clarisa Gil quien señaló que la idea de la campaña Martes no eches es exigirle al gobierno que cumpla con las leyes y fórmulas establecidas para eliminar los factores que distorsionan el alza de los productos derivados del petróleo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!